EduFest es una actividad que trata de reunir toda la oferta educativa en un solo lugar. Queremos tener ahí daycares, preescolares, universidades, escuelas de negocios, academias, para que la gente vaya y pueda papá decidir alguna carrera técnica que de repente ya no quiso seguir estudiando, que ahí pueda obtener información del daycare para su hijo, etcétera. El objetivo es dar a conocer toda la oferta educativa, es que la gente sepa que hay varias opciones para seguir capacitándose, que tiene la opción de poder sacar un curso de fotografía, que tiene la opción de poder sacar una carrera técnica o inclusive de poder aplicar una beca en el extranjero con las opciones que tenemos con las embajadas. Actividades completamente gratuitas para toda la familia, todas las actividades, talleres y charlas que vamos a tener también son gratuitas. Invitamos a papá, mamá, a docentes, a directivos de colegios para que nos puedan acompañar y que se den cuenta de la oferta educativa que tenemos nosotros ahí. Es el 6 y 7 de octubre, Parque de la Industria Salón Guatemala, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.